¡Muy buenas guerreros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más aquí para charlar sobre lo que más nos gusta que es el Clash of Clans y cosas muy curiosas ¿Curiosas sabéis por qué? Porque yo este vídeo de hoy no sé dónde englobarlo no sé dónde ponerlo y veréis por qué porque nuestro querísimo amigo Santis acaba de de poner una repetición de una defensa simpática, pero primero vamos a ver quién es Santis Santis es... yo no sé si yo no sé si es un jugador o un diseñador de baldas de dónde colocar las cosas, mirar qué aldea tiene, ¿cómo puedes entrar en esa aldea? Pues la verdad que es chungo, es chungo te pones a pensar, entras de un lado entras de otro, pero si ya nos vamos a pensar, qué lleva en el castillo, va a ser de risa, porque ha salido a defender con duendes eso sí, estamos en furiarroja.net todo duendes full, eh ojo, duendes full jajajaja pero con duendes bueno, pues yo creo que puede ser algo curioso que no sabría dónde encasillarlo no sé si tenemos algún tipo de sección para esto, pero bien cierto es que se merece un vídeo por lo tanto ya hemos visto quién es Santis y ahora vamos a venirnos a la repetición que se ve que le han hecho una estrella solamente una y le han quitado sólo tres copas con duendes vamos a ver, venga empezamos a ver primero el repaso de cómo tiene distribuida su aldea en defensa la verdad es que es un crack porque él llama a su aldea 3D jajajaja y parece parece que es como un elipide como una casa como las baldas ¿verdad? eso es sí, sí, mira si ponemos al rey un poquito más arriba parece que son las literas sí, son las literas mira, la reina arriba el rey abajo a ver, a ver cómo van andando mira, mira por las literas jajaja bueno, vamos a ver con qué está atacando Jope Original yo no sé si Jope Original se ha ido luego a mear al Orinal porque le habrán entrado una gana de mear de decir ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? porque se ha llevado sus reyes 40 recién se ha caído la chapa de pintura porque vemos cómo le brilla la coronita a la reina es decir uno sale con sus reyes 40 un auténtico crack dice ¿qué pasa? soy un campeón arraso por allá por donde voy unga unga aaa mira, mira se está pegando golpes el rey en el pecho bueno, pues sale con sus reyes 40 se encuentra un diseño de aldea y dice a este me lo zumbo pero dices ¿por dónde entro? me lleva 24 globos 59 esbirros en el castillo no sé qué llevará pero si lleva esbirros pues no sé pues la verdad que vas a parecer un pitufo tanto azul y lo curioso es que no lleva sabuesos o sea este es de la antigua escuela donde la antigua escuela íbamos por el aire sin sabuesos antes de la actualización de los sabuesos íbamos con globos y esbirros bueno pues vamos a ver el ataque por donde lo lanza aquí el amigo Jope Original venga lanzo unos esbirros muy bien empieza a limpiar la zona lo que no sabe Jope Original es que le espera la sorpresa cuando salgan las tropas del castillo a ver a ver a ver mira ha lanzado aquí unos globos a romper la antiaérea claro la lógica para bastante es que rompa la antiaérea porque al llevar tantísimos esbirros tienes que con globos romper y con esbirros pues machacar pero no se yo 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 me parece que el tema de los esbirros solos quizás que me he habituado a ir con sabuesos pero me parece ya tan endeble el ataque solamente de globos y de sabuesos bueno también la distribución de la aldea es que yo no sabría por donde meterme aquí no sabes si estás entrando por debajo de la aldea por un lateral por encima porque como es en 3D Santi 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 mira que se te ocurrió la aldea difícil de verdad bueno ahora ahora el tío está venga a lanzar cosas y no ha lanzado un solo hechizo donde los va a lanzar pero si no puede lanzar hechizos por ningún lado dices a ver a ver donde los lanzo si hay es que es imposible es imposible es muy difícil esta aldea la verdad que es muy difícil Santi si a ver ahora se está planteando el tío por donde vuelvo a lanzar mira 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 el castillo llevaba más globos ahora ha lanzado el ataque fuerte el ataque fuerte contra mira la rabia la congelación bien 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 ya empieza a atacar en serio se ha quedado sin globos y sin esbirros pero ha empezado a atacar en serio ahora bien entonces este tipo de jugador Jope original es un tipo de jugador que lo que hace es limpia la zona con el aire y remata con los reyes 40 pero en este caso pues igual le va a salir raro de todas maneras tan raro como ha lanzado a los reyes porque los ha querido lanzar al centro hacia el ayuntamiento y se han advierto y a ver a ver a ver que ahora salen los duendes le acabo de pegar la sorpresa ahora es cuando vamos a poner la música que más nos gusta a ver a ver venga así con Benny Hill venga esos duendes a correr ha cortado ha cortado ha cortado porque no se atrevía a que los duendes se comieran a la reina venga vamos a verlo a ver venga vamos a darle fuerte pan 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 viva Benny Hill pan 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 Santi de verdad que aldea te acabas de marcar yo no sé como me hagas defender como me mandes este diseño en la sección nueva que tenemos tú diseñas y yo defiendo entonces ya flipo en colorines porque no sabría ni dibujarla sobre mi aldea jajajaja venga esos duendes venga ay ay ti 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 oh pi 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 oh bye pues Santi yo creo que te has marcado una aldea muy muy simpática que sobre todo para Jope original me ha dado una sorpresa porque sus reyes 40 se acaban de quedar un poquito traspuestos al ver la aldea y los duendes pues entonces ya no nos queda otra cosa más que intentar englobar este vídeo de hoy queridos guerreros en alguna sección podemos llamar la sección de las curiosidades un abrazo nos vemos otro día y ya sabéis que no solo de copas vive el hombre pero que necesarias son y ya sabéis